¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Con el Community Day de Deino cada vez más cerca Hoy tendremos en acción a Suilius O como a mí me gusta decirle, el coso En la Liga Super Que sin duda, de toda la familia completa Es el que mejor rendimiento tiene en 1500 Lo vamos a acompañar con la alineación clásica Nidoqueen doble siniestro Aunque, aunque, aunque si se nos aparecía un Warren Teníamos muchísimos problemas Como se podrán dar cuenta al costado izquierdo de la pantalla Suilius te aprende de básico Drago Aliento Y de cargados Golpe Cuerpo Full Sombrio No está para nada mal Eso sí, gente Hay que tener mucho cuidado De una de sus máximas debilidades Que serían los Hada Sobre todo los usuarios de Encanto Ya que por su combinación de tipos Es débil por 4 Acá vemos que, pues, conservamos el cambio El lead Sin embargo, tuvimos que ocupar un escudito Va a regresar su Obstagoon Menos mal, alcanzamos a conectar una última basa En Nidoqueen guardamos demasiada energía Esto tendría que ser Sajumbrío La Nido todavía es capaz de soportar el daño Directamente nos vamos por el Colmillo Veneno Curioso que el Obstagoon se haya animado a quemar su escudito Maybe pensó que iba a ser Tierra Viva Segundo Colmillo Veneno Ya con la defensa bajada Después de unos básicos de Puya Nociva Es suficiente para debilitarlo Y tenemos encerrado a Maruacalola Con Suilius Aunque, aunque, aunque Siendo Siniestro Resistimos los ataques Fantasma También siendo Dragón Resistimos los ataques Fuego Y de todas formas El Maruacalola nos está haciendo muchísimo daño Ojito con eso Que prácticamente tenemos la misma cantidad de vida Dejamos pasar el siguiente Hueso Sombrío Menos mal El Coso se aferra a la vida misma Y alcanza a llegar a su siguiente movimiento Y con eso nos da la primera victoria Pasemos al siguiente combate Frente a Ibrahimovic Apenas me estoy dando cuenta de esto ¿Será o no será? Lo dudo muchísimo Pero... ¡Qué chistoso! Vamos a tener frente a un Ray Steel Con el cargado de Foco Resplandor El cargado que precisamente Le funciona para defenderse Aún más de Nido Queen Obscuro Porque si tuviera Onda Certera Electrocañón Resistiríamos todo Aunque de todas formas Seguiríamos recibiendo mucho daño Vemos que vamos a lanzar la segunda Tierra Viva Conectamos Todavía no bajamos a la Cafetera Entramos con Umbreon Y a rezar para que no tenga un usuario de Encanto Ya que Nido Queen está más para allá que para acá Y no, no lo tiene Pero vaya que saca al Pokémon Hada Aunque acá no cuenta con la Carantoña Lanzó Hidrobomba Nos confirma o que solo tiene un cargado O que el segundo es Rayo Hielo De todas formas Aunque hubiera sido daño neutro La Hidrobomba nos pegó Nos pegó como si de veras Así muchísimo too much Vamos a intentar spamear La mayor cantidad de Ultima Baza que se puedan Todavía no vamos a bajar a Sumerail Veamos que decide hacer el Rayo Hielo ¿Creen que nos baje ya a estas alturas? Sí Ay, condenada Umbreon Esperaba que lo aguantaras Da bien, total Vamos a meter al Cozo Mi intención era farmear a Sumerail Aprovechando que resiste de forma doble Los básicos de Drago Aliento Pero vemos que el oponente Hace un cambio a Ciegas Entra con Mandibus Vamos a pescar el segundo golpe aéreo En Nido Queen Solamente para seguir preservando Nuestro escudito Y aquí tenemos plena ventaja O sea, el Mandibus Si tuviera el tajo aéreo de básico Estaría un poco más cerrado el combate Pero al tener Alarido Sabiendo que lo resistimos Lo único que tiene para pegarnos Es su cargado golpe aéreo Mientras que nosotros Le estamos bajando mucha vida Ya sea con el básico Ya sea con nuestros cargados Vamos a lanzar el golpe cuerpo Regresa con a Sumerail No queremos darle oportunidad A que nos vuele el escudito Intentando lanzar el Rayo Hielo Lo despachamos Y en la entrada del Buitre Siguiente golpe cuerpo Tú cierras los ojos Los abres así Solo parpadeas Y el Cozo Ya cargó un golpe cuerpo Es un Pokémon muy, muy spammer Que se aprovecha Del básico de Drago Aliento Ya sabemos A estas alturas Lo tuvimos en el video De la mañana En los Drago Alientos Como pegan, gente Así es Daño neutro Uy, uy, uy Aunque sea daño resistido Excepto anda al Osada Que lo resisten de forma doble Sigue haciendo De las suyas Tras una serie de cambios En este combate Terminamos Polirat Frente a Ubreon Al Polirat Que le temblaron Las chichitas Llegó a pensar Que teníamos psíquico Ya se da cuenta Que es su última basa Lo deja pasar No voy a poder debilitar A Polirat Gente ocuparía En total Otras dos Última basa Para que caiga Menos mal El puño dinámico Tampoco nos one shotea Siguiente movimiento Lo dejamos medio tocadón Ubreon cumplió su función Momento de dejarlo ir ¿Con quién vas a entrar? Juanchito Voy a entrar con el Cozo Creyendo yo Que iba a lanzar Un escaldar a ciegas Para la Nido Al final El oponente muy paciente Se espera saber Con qué poco íbamos a entrar Había intentado De recibir el puño dinámico En Nido Queen No me salió la jugada Ya ni modo No le alcancé a apretar Correctamente Va a regresar Con su Ferrotorn Lanzando el latigazo A menos de que tuviera Disparo Espejo O peor tantito Foco Resplandor Tanto el trueno Como el latigazo Lo resistimos Aunque pareciera que no Recibimos mucho Pero mucho daño Otro pulso Hombrío No basta Para que caiga el Ferrotorn Ya acá gente Me la voy a jugar Como que me las estoy oliendo Muchísimo A que algo tiene débil A nuestro Cozo Y en efecto Va a salir Jellicent Directamente Otro pulso Hombrío Nada de estar Baiteando Le volamos el escudo Y acá todavía no está Tan perdida la partida Porque se podrán dar cuenta Que los Drago Aliento Hicieron lo suyo Nos ayudaron A que Jellicent Se quedara a rango De la Tierra Viva Todavía soportamos La Bola Sombra Si hubiera sido Rayo Hielo Otra historia Pero al final Nidoqueen Shadow Nos da la victoria Pasamos al siguiente combate Ahora tenemos frente A un Medicham A priori Es un buen lead Para Nidoqueen Sin embargo Hay que tener Cuidadito Pero mucho Cuidadito Del Psíquico También del Puño Hielo Aunque no nos va a bajar Un Puño Hielo Acá me tímenle Las chichitas Viene a ser El Cargado Mencionado Ya ni modo Yo estaba esperando Un Psíquico Vamos a lanzar El segundo Colmillo Veneno El Medicham Que se aferra A la vida misma Conecta Todavía otro movimiento Tenemos que Que preservar A Nidoqueen Si o si Gente Ya no tenemos Escuditos Y veamos que tanto Podemos hacer Entra con Scarbury Guardamos hasta una Tierra Viva El Scarbury Que tiene vía libre De poder conectar Un Pájaro Osado Así que a estas alturas Haciendo la Pues la cuenta A la perfección Lanzamos el golpe Cuerpo Intentando realizar El máximo daño Que sea posible Sabiendo que el Cozo no iba a soportar Un Pájaro Osado Pobrecito Lo mandamos al Matadero Dijo Hola y adiós Pero aguados todos Que el Scarbury No sale de ahí Tiene la defensa Bajada Aprovechamos Conectándole Un juego sucio Le va a terminar Por quedar Un Pescadito Chancla Chancla de Galar Todavía cuenta Con un escudo Pero no estamos Tan mal O sea La chancla Si mal no estoy Ocupa Dos terremotos Para debilitar A Umbreon Significa que Necesita Mucha Demasiada Energía Y ni que decir Para Nido En total Va a ocupar Tres terremotos Si es que Quiere llevarse La victoria Ya lanzó Uno Le falta Un par Nosotros Mientras Aprovechamos A estar Spameando Los juegos Sucio A diestra Y siniestra Segundo terremoto Pero la chanclita Gente Ya debería estar A rango Del colmillo Veneno Así que lo lanzamos Directamente Que cubre Pues ya llegamos Al que sigue Pobre chancla Estaba algo Algo complicada Si hubiera cambiado El oponente A su Scarbury Si no hubiera recibido El juego sucio Con el Scarbury Y su defensa Bajada Otra historia Para el siguiente Combate Vamos a enfrentar A un World Rain Delete Lo peor Que nos podía Pasar Lo que les dije Al principio Del video Por ahí Pescamos El carámano En Umbreon Pero oh Sorpresa Luego sale Scrafty Teniendo dos Pokémon que son Débiles a World Rain Y después dos Pokémon que son Débiles a Lucha No hay mucho No hay mucho Que hacer O sea esto Está Perdirísimo Perdirijillo No voy a poder Llegar a otra Última basa Me voy por el Juego sucio Que Scrafty No le hace Ni cosquillas Ni lo inmutamos Lo resiste De forma doble Me estaba esperando A que lanzara Juego sucio A ciegas Así que me animo A entrar con Suilius No me sale La jugada Otro rival Que también Es muy paciente Para lanzar Los movimientos Que eso está Eso está bien Eso está correcto Pero a estas alturas Pues hacemos que Scrafty Gaste toda su energía Regresamos con la Nidoqueen Y para enfrentar A World Rain Gente Ocupamos mucha Demasiada energía Va a regresar El broso Aunque con la vida Que tenemos En Nidoqueen Ya Ya no hay mucho Por hacer Por ahí Vamos a intentar Conectar otro Colmillo veneno Ya le bajamos la defensa Un par de ocasiones Tenemos que cubrir Estamos forzadísimos A hacerlo Veamos si lo podemos Debilitar Ok Si Pero la Nido También cayó Al mismo tiempo Y al menos No nos vamos a quedar Con las ganas De saber que tercer Pokémon le quedaba En el backline Era un pescadito Chancla de Galar Ni modo que hacerle Nos dieron una paliza Esa Esa parejita Warrain Scrafty Si que hardcounter A todo el team Pero acá tienen El rendimiento De Suilius Si es que ustedes Tenían la duda Acerca de ello Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima